Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Nos escucháis bien? ¿Todo bien? Buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Bueno, ¿no haces la canción o qué? ¿Hoy no cantas? Hoy estás viviendo. Ay, uno cuánto, es verdad. Hoy relajao, hoy relajao. Hoy no estás de humor para cantar, ¿eh? Hoy no estoy de humor para cantar, no. Hoy relajao, relajao. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿A quién hay que matar? No, no, bien, 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 bien. Simplemente estoy aquí con mi zumito. Nada, bien. Hoy me he levantado muy temprano, tío. Hoy me he levantado tempranito, tempranito. Sí, he estado aprovechando. He estado jugando un ratito, leyendo. O sea, ¿vicio tempranero o qué? Vicio tempranero. No este juego que veis detrás, porque este ya me lo pasé hace tiempo, pero estoy jugando otras cositas. Guay, guay, guay. ¿A qué las da? ¿A qué las da? Está jugando Soul Blazer, tío. ¿Cuál es ese? Es el primero de la trilogía de Quintet de Super Nintendo, que lo forman Soul Blazer, Illusion of Time y Terranigma. Ah, vale, vale. Ojo, eso sí. Así que los conozco. Son mitiquísimos Terranigma. Creo que ya lo hablamos en un directo, que van a sacar un libro. Ores de papel, de hecho. Illusion of Time y Terranigma son mitiquísimos. Pues sí, forman una trilogía junto a Soul Blazer. Así que, venga, aquí de buena mañana, recuperando juegos de Super Nintendo, Cooper. Joder, es que con el cacharro ese que tienes, maravilloso. Sí, es que la Xbox Series S yo la recomiendo un montón. A todo el mundo que le guste todo el tema retro y que quiera tener en una consola todo concentrado, es una maravilla. Además, que también puede jugar a Game Pass, que es la hostia. Tenéis aquí un hueco Xbox, tenéis un hueco aquí muy hermoso, debajo de nuestra ventana. Por favor, aquí abajo, aquí arriba, al lado, al otro, da igual. Con los amigos de Kuro Gami tenemos también ahí huequecillos. O sea, que estamos encantados de poder hacerle publicidad a Xbox. Si nos queréis también enviar una consola, ningún problema. Totalmente. Vamos a recibir y a reseñar encantados. Si nos enviáis una, hasta la sorteamos en directo, Cooper. Bueno, una para cada uno de la redacción y otra para sortear. Sí, bueno, a mí si me dan una ya la sorteo, que yo ya tengo... Bueno, en verdad me tenía que quedar una si me dan una, porque las gatos al final me la van a saturar con tanto pelo. Pero bueno. Madre mía. Bueno, ¿qué tal, Cooper? ¿Cómo va? Bien, bien. También bienvenidos al chat. Tenemos por aquí a Maki, por ejemplo, y ahora tenemos por aquí bien tempranito. A ver, a ver si hay suerte hoy con el sorteo, porque ayer nos quedamos a medias. ¿Dando un santo al mortal, Maki? ¿Por qué capaz chao? ¿Le dan un susto ahí? ¿El vecino o algo o qué? Ay. Madre mía. Pero bien, bien. Nada, yo sí que me... Bueno, es que ayer apuré, ayer sí que me acosté tarde. Y bueno, pues... Ahí dándole... Estaba ahí apurando... Que me estaba volviendo a ver las pelis de John Wick para ahora dentro de un ratito. Ah, vale. Y estaba terminándome de ver la tercera. Y, joder, es la peor de todas, pero para mi gusto, con diferencia. ¿Pero qué vas? ¿De pase de prensa a ver John Wick? Sí, sí, del pase de prensa. Pero guay. Ese pase de prensa. Y... Pero, joder, lo estaba pensando y decía, yo cuando las vi en su día, digo, la tercera me parecía la peor. Y, efectivamente, me ha vuelto a parecer la peor, la tercera. Claro, que también cuando te las ves tan de seguido, ahora en esta segunda ocasión, es como que se atura más. Porque, a ver, no nos engañemos. Esta clase de pelis todo se repite, ¿no? O sea, mola, mola, pero, en mi opinión, en su justa dosis. Hay que verlas, pues, espaciadamente cómo han salido. A ver, es que tiene palomitero, ¿no? Esperes aquí algo que te cambie la vida, obviamente. Es para pasar el rato. Pero, bueno, va. Creo que dice que la 4 ha vuelto a subir otra vez el listón. Me pasa lo mismo con Kingsman, tío. Con Kingsman me las vi en su momento y las he visto todas seguidas y he dicho... No las he visto, Kingsman. ¿No? No, no sé. Pues te molará el rollo, yo creo. Es también así. Es graciosete, palomitero, graciosete, pero está bien. Tiene pinta de ser bastante entretenidas, tío. Bueno, pues ya dirás qué tal John Wick 4. Sí, mañana os cuento. Escribiré una crónica también. No, esta no es para ramen, obviamente. Para ramen, no. Para el dorayaki se puede hablar de todo. Pero en el dorayaki sí. Sí, en el dorayaki sí. O sea que mañana os cuento qué tal en el... Que es como la precuela, la última. ¿A qué te refieres, Sakura-chan? La última, esta que han estrenado ahora, la 4 o... O la 3, es que no entiendo. Ah, Kingsman. Ah, Kingsman, ya hacía yo, digo precuela. Hay de John Wick, sé que hay un cómic que es precuela. Creo. Creo que hay un cómic que es precuela. Y están... Y están... Le preguntamos eso. Uy, 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 uy. Uy, miedo. A ver, a ver, a ver. Qué van a preguntar. Hola, Arico, que no te hayan visto en el chat. ¿Qué más nos van a preguntar? Aquí nos va a poner un aprieto en directo. Y si viene con Ugu, eso es como para intentar suavizar lo que no es suavizar. Uy, qué tarde se ha hecho, voy yéndome. Sí, sí, vamos. Hostia, ¿eh? Directazo, ¿eh? Cinco minutos de directazo. Sería genial, ¿eh? Hacer un directo de cinco minutos un día. Sería la hostia. Sería, bueno, adiós, ¿eh? Sería más bien como un corte publicitario. Sería más bien como un corte publicitario.